Señala Unión de Licoreros competencia desleal de parte de una empresa cervecera en Cozumel. En medio de conferencia de prensa, el presidente de la Unión, José Francisco Mayo Ramón, habló sobre la situación crítica por la que atraviesan, reflejándose drásticamente en la baja de sus agremiados de 84 a apenas poco más de 30. Dijo que este fenómeno se ha dado porque la empresa Cuauhtémoc Moctezuma está fungiendo como proveedor y competencia al mismo tiempo. Señaló además una serie de trabas que les ponen a los licoreros que hace difícil subsistir con sus negocios. Todo esto dijo ya manifestado por escrito a la empresa desde meses atrás, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. Como no, nosotros tenemos un problema con la empresa Cuauhtémoc Moctezuma porque somos víctimas de una competencia desleal de parte de esa empresa. Decimos víctimas porque son nuestros proveedores y nuestros competidores. Tienen ellos, aparte de ser distribuidores, tienen licencias de funcionamiento a nombre de ellos o les rentan a otras personas. Entonces, yo ya se los dije que será una competencia desleal porque no puede ser que sean proveedores y competidores. En el artículo octavo de la Ley Federal de Competencia Económica está muy claro que no deben de haber monopolios. Pero no, como esta gente no contestan nada de lo que se les manda por escrito, dicen que ellos no pueden, es política la empresa no contestar nada por escrito. Por ejemplo, eso de los envases que estuvieron rechazando, ahí en ese escrito le preguntamos cuál es la razón por la que devuelven esos envases, pero no, no, que es de arriba, dicen, no los reciben. Ay, para acabar de fregar. No nada más los que están lascados, hay que entregarse los limpios, hay que lavarlos. Y si los envases, por ejemplo, el producto que está en el enfriador y el mismo óxido, tanto del enfriador, oxida el envase, tampoco lo reciben. O sea que para nosotros es una pérdida de veras de... Es frecuente. Es frecuente, es frecuente eso. La Cluster. Dicen ellos que esa cerveza está nada más condicionada para las tiendas de autoservicios. Pero el problema que tenemos con las tiendas de autoservicios también es que nos hacen una competencia muy fuerte. La Cluster está, por ejemplo, su precio normal es 47 pesos, el CICS, de lunes a viernes. Los sábados lo bajan a 36, 34, 32. Entonces nosotros ya tenemos que comprarles a ellos, porque no podemos comprarles a la empresa, porque no podemos vender. Ahorita somos 32, pero éramos 84. ¿Por qué se ha dado esto? Pues se ha dado porque muchos optaron por cerrar sus negocios, otros optaron por rentarles a las mismas empresas sus negocios, porque como dicen ellos, me den 6 o 7 mil pesos mensuales, pero yo no tengo que estar metiendo, pagando energía eléctrica, pagando esto, ellos se encargan de todo. Entonces esa es otra competencia que tenemos nosotros. De la misma manera dijo que desde hace dos administraciones municipales que les han cerrado las puertas a la Unión de Licoreros. Sin embargo, con el nuevo alcalde, desde que estaba en campaña, les brindó la apertura, por lo que en siguientes días buscarán plantearle su situación, buscando algún tipo de apoyo. Pues la esperanza de que en la actual administración encontremos eco. No estamos pidiendo nosotros nada fuera de lo común, nosotros nunca nos hemos negado a pagar, pero también esperamos que no se nos cobre como piensan que Licoreros es mucho dinero. No es mentira, ¿no? Han habido socios que les pusieron una cuota muy alta y hubo una cerrazón en las últimas dos administraciones municipales. Nunca nos recibieron, siempre había evasivas. En fin, estamos muy desmoralizados. Esperemos que en esta, pues el actual presidente municipal en una plática que tuvimos con él, nos comentó que él no era muy afecto al asunto de las audiencias públicas, porque muchas veces se mete gente que no es de lo que se está hablando, pero yo sí les garantizo y estoy dispuesto a recibir a todo aquel que quiera dialogar con el municipio, los recibiría a todos. Dijo finalmente que además de ventilar esta problemática ante medios de comunicación y buscar ayuda del gobierno municipal, de no obtener respuesta de la empresa cervecera, manifestará su inconformidad ante la Comisión Federal para la Competencia Económica y ante Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a dirigir a la Comisión Federal de Competencia Económica en México y a Derechos Humanos, también porque son los que tienen que determinar hasta dónde se considera monopolio lo que están haciendo las empresas. Ahí nos vamos a dirigir, son los siguientes pasos que vamos a dar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.